Silencio Fieles y devotos, presa en el rosario Viva la fe, un cuerpo sin pecado Viva la fe, de los peregrinos Viva la fe, sentimiento y rezo Viva mi suspiro, sobre la arena Y bajo los pinos Noche de palacio, de blanca carreta Luna y sin pecado Relente y estrella, recuerdo alumbrao Sevillana lenta Noche de palacio, noche de palacio De blanca carreta, hombre sin pecado Relente y estrella, recuerdo alumbrao Sevillana lenta, y a borde del alumbrao Se le echa un pienso en la puerta Tal más no gana hoy El eco de muchos cantares Quiebra la noche Quiebra la noche Y los diotes salven Pusieron su broche Música 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 Amigos de siempre, gente muy sincera Noche de palacio, de blanca carreta Luna y sin pecado, de lente y estrella Recuerdo alumbrao, sevillana lenta Noche de palacio, noche de palacio De blanca carreta, Luna y sin pecado De lente y estrella, recuerdo alumbrao Sevillana lenta, y al borde del alambrado Se le echa un pienso en la puerta, al mazo ganao Noche de palacio, de blanca carreta Luna y sin pecado, de lente y estrella Recuerdo alumbrao, sevillana lenta Noche de palacio, noche de palacio De blanca carreta, Luna y sin pecado De lente y estrella, recuerdo alumbrao Sevillana lenta, y al borde del alambrado Se le echa un pienso en la puerta Noche de palacio, noche de palacio De la palacio, noche de palacio Se le echa un pienso en la puerta La palacio, noche de palacio Gracias por ver el video